Sabroso Y ya estamos hiciándole con todo el viejo Rimo y sabor Completamente en vivo y a todo color Y adelante mi copa Cristian Y con ese nos vamos hasta el meridito Santana del Cóndiga ¡Adelé pues! Vengo los muchachos del centro de la pista La jefa, la gordita, la ropita, cotarita Es con mucho sabor, el ritmo, saborzón Y el ritmo con la banda, con el rollo, el reventón Y así será la ideal, y sí Papá, dale a ese licón, para Báilele bonito, oiga Que vengase, 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 vengase compadrito No se siente, hombre Que le gana a su parejita Y nos vamos bailando, levantando la polvadera ¡Claro que sí! ¡Sí! Y el canción de la pelota, chiquillilla Báilele, báilele Y esa no se completaba el telebolito Y eso, sabroso, sabroso ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! Adelé pues Y seguimos enviándole más temas Para toda la razón de la compañera que nos acompaña Y mal compas Cheche Presente Ahí sale Cheche Adelé pues Para toda la gente bonita que nos acompaña Y con la Rosa de los Padres Los López San José del Alto Los Arcos, Guanajuato Y todito el León, Guanajuato Y con Palalito Y es la guitarra de Lolo Báilele, báilele, báilele Y nos vamos a estampelino Mi compa güero Adelé pues ese acá Música 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 Música